El día de hoy tenemos algo especial porque quizás más que dieta es un dato importante para que podamos bajar de peso y además quemar grasa que a las mujeres nos interesa muchísimo. Esto se trata de el batido quema grasa porque es un batido que lo vamos a tomar en ayunas y en ayunas realmente uno empieza a preparar el cuerpo para lo que va a hacer el resto del día de una manera sana y natural. Este batido se prepara en base a frutas que al mezclarse nos van a proporcionar diferentes cualidades, propiedades desintoxicantes, depurativas, antioxidantes, hidratantes y vamos a desintoxicar el cuerpo y además nos alimenta muy bien esta fruta. Y esto te hace sentir como saciedad para que tú no tengas la necesidad de tomar desayuno y puedas tomarte solo esta fruta. Es la idea mi querida Yasmín, porque con este batido vamos a quedar bastante satisfechas porque en base a frutas que nos dejan bien alimentadas, en base a cuatro frutas principalmente plátano, sandía, papaya y piña. Esta combinación hace que estemos mucho más saludables también porque tenemos dos frutas como la papaya por ejemplo que tienen poderes medicinales que son milenarios ya que la papaya son realmente propiedades muy sanas. Por ejemplo, vamos a ir viendo las frutas para que lo vayamos preparando este batido, vamos anotando lápiz y papel en la casa para que preparemos este batido maravilloso con estas frutas que además se dan tan ricamente en nuestro país, la papaya que tenemos en la zona de la papaya en la serena. ¡Saluda al papá de la guagua! Un saludo a la papaya en la serena, la papaya tiene poderes medicinales maravillosos. Yo he hecho tomar jugo de papaya para hacer que la guagua baje. También, porque son anticoagulantes, son cicatrizantes. Vamos a ver cuáles son las frutas que vamos a ocupar en este batido en la gráfica. Los ingredientes de este batido quema grasa, además de bajar de peso, se prepara con media taza de papaya sin la cáscara y sin la semilla, un cuarto de taza de piña picadita, por supuesto sin cáscara porque la cáscara es muy gruesa, y dos rebanadas de sandía y un plátano completito. Esto, para que se licue bien, con una taza y media de agua. Con esto, vamos a quedar muy bien para empezar el día. Además, el plátano como que da consistencia, no es tanta agua. Sí, que ayuda para los calambres. Y contradictoriamente, el plátano que generalmente nosotros lo sacamos de las dietas, porque dicen que tiene muchas calorías, cosa que es real, pero estas calorías que tiene nos van a aportar energía para empezar el día. Es necesaria la energía, por supuesto, y el plátano es una de las frutas que tiene la energía más sana y natural, en la fructosa y los carbohidratos que posee. El resto de las frutas, la sandía, la papaya y la piña, son frutas que tienen mucha agua, un 90% tiene la sandía, la piña tiene como un 89% y la papaya también. Así que, con toda esta fruta vamos a quedar... Imagínate, oye, todo esto también tiene poderes anticoagulantes, que también sirve para que nosotros no tengamos problemas de retención de líquido, hace que fluya mejor por la sangre. No, es verdad. Hay que echarle a ti celulitis, esto vamos a generar que tengamos menos celulitis. Venga para acá, porque parecíamos así como en la barra de la discoteca. ¿Lo hacemos a prepararlo? Sí, lánzate. Por ejemplo, en la barra de la discoteca, en vez de tomar el culo, nos lanzamos a este rico batido natural fresco y todo. Agradece que ando enferma la guata. Vamos a empezar por la... Ajá, porque te gusta la fruta. Oh, me encanta. Oye, a mí también, voy a ver yo mientras tanto. No tenemos la media de la taza, pero media taza de papaya podría ser una papaya, ¿ya? Una papayita para adentro. Vamos a ocupar un cuarto de taza de piña, que yo calculo que pueden ser esta cantidad. Sí, a los gímetros. Hoy la piña hace súper bien para los riñones también. Con todo esto son súper diuréticas estas frutas. La fruta se aprieta. Vamos a eliminar toxinas. Vamos a ir muchísimo, muchísimo al baño. Bueno, vamos a ayudar también al tránsito lento. Palátano, plátano.